Vamos a comenzar a partir de este momento con la segunda parte del programa, revisando cómo son contradictorias las actuaciones de estos tipos que dicen ser víctimas de las sanciones. Siguen todavía llorando y llorando y llorando, no obstante haberles levantado y ya no fue hace pocas semanas las sanciones petroleras, gasíferas, euríferas y buena parte de las financieras a través del Banco Central de Venezuela. ¿Qué es contradictorio? Aquí en Impacto Venezuela han publicado un temazo que seguramente a los trabajadores de la salud, incluidos médicos y enfermeros, pero no son solo ellos los trabajadores de la salud, a todos los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de empresas básicas, a todos los trabajadores de la administración pública, a todo ciudadano venezolano. Cuando vea esto seguramente se le va a revolver la bilis. Ya ustedes van a darse cuenta de qué es lo que estoy refiriendo. No, no es lo de Irene Montero, es esto. No van a creer cuánto le están pagando a los diputados de la Asamblea Nacional por concepto de aguinaldos. ¿Qué es lo que tiene que contarnos la gente de Impacto Venezuela? Leo para ustedes, síganme ustedes en la lectura. Fuentes que pidieron discreción informaron que a los diputados les han depositado más de 18 mil bolívares. ¿Y cuánto es el sueldo? ¿1.300? 130. ¡130! Y son casi 30 meses. Sin aumento. 18 mil bolívares. El ingreso, el salario básico, 130. 18 mil bolívares de aguinaldos. Hasta los momentos, miren, que no ha llegado al mes de diciembre. Desde hace mucho tiempo es un secreto cuánto ganan los funcionarios públicos en Venezuela, cuando en otros países ese es un tema que se considera interés general y por lo tanto los ciudadanos están enterados de estos detalles en aras de la transparencia. Ocurre con todos los funcionarios, pero una mención especial merecen los diputados de la Asamblea Nacional, quienes son los representantes del pueblo ante el organismo que toma decisiones importantes, redacta leyes y controla el gasto público. No obstante, saber cuánto gana un diputado es muy difícil, a no ser que fuentes internas del Parlamento suministren información. Y aquí está, aquí está. La fuente, quien pidió el anonimato, no faltaba más, indicó que en octubre les depositaron alrededor de 7 mil 500 bolívares y este 15 de noviembre aparecieron en sus cuentas la cantidad de 10 mil 530 bolívares más, con lo cual estamos hablando de 18 mil bolívares. ¿A cuánto equivale eso? Eso equivale a 520 dólares. Si usted sabe que está por debajo de 4 dólares el valor del ingreso mensual del salario mínimo, entonces, pues, ¿cuántos 4 dólares caben en 520? Mucho más de 100 veces, ¿cierto? Ajá. ¿Y a cuenta de qué? ¿Y a cuenta de qué? ¿Y cuánto ganan ellos? Bueno, pero ustedes saben, en la justicia social Venezuela ahora es de todos. Estos son los todos. Estos que les estoy señalando son los todos. Todos los que se llevan todos los recursos, todos los que deciden, todo lo que se hace con el oro, con el petróleo, con el gas, con los diamantes, con el coltán, con el rodio. Ellos son. ¿Venezuela ahora es de todos? No. De todos los bolsillos de estos ladrones. Es lo que hay que decir. Es lo que hay que decir. Y mientras tanto, cuando se supone que en noviembre deberían haber resuelto el tema de los casos de presidio político, a este joven, John Álvarez, de 24 años, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, que lo secuestraron, que lo ruletearon, que lo torturaron, que tuvo la valentía de narrar el tipo de tortura que le aplicaron y además de decir quiénes fueron sus torturadores, no lo han dejado en libertad. El tribunal ha ordenado pase a juicio y mantenerlo privado de libertad a John Álvarez. Aquí está. Sigue, digo yo, el desafío a los negociadores de la Casa Blanca, porque ellos negociaron con la Casa Blanca. Bueno, y seguimos nosotros en la espera de que cumpla la promesa o la amenaza Jorge Rodríguez, quien dijo, ustedes recordarán conmigo, que están así, así, pero tan tantico así, mire, tan apuntico, 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 de revelar la verdad de las conversaciones con los agentes internacionales con los cuales ha conversado, que han conversado en materia de respeto a los derechos humanos, que iban a mantener presos a los presos políticos, que es válida la tortura, el secuestro, la desaparición forzada, de lo cual hicieron este estandarte de esas violaciones a John Álvarez, ¿no? Ah, Dios mío, Dios mío, ha sido esta la decisión, ha sido esta la decisión. Déjenme revisar una cosa aquí mientras les voy hablando. Este caso es sumamente emblemático porque es el caso de John Álvarez, estudiante de antropología, un estudiante universitario, y que se supone debió haber involucrado a otros dirigentes, cuando, hagan memoria junto con nosotros, le estaban obligando a grabar un video para mencionar unos nombres de personas que supuestamente, que supuestamente, iban a participar en actos conspirativos. Entonces, síganme la pista, se aumentan los ingresos, se pagan a juzgar por lo que gana el pobre, la Venezuela de todos los venezolanos, pues, jugosas, maravillosos, aguinaldos, y eso que no está completo, comenzaron desde octubre, van por noviembre, cuánto será el depósito de diciembre, y siguen, entonces, metiendo presos a quienes se oponen, quienes disienten de la dictadura. Pero también sigue la caravana, el tic-tac, tic-tac, de lo que va a reventar muy pronto. Aquí, de Alberto Rodríguez News, traigo una última hora, que es un recordatorio. Esto se trae la información del nuevo Herald, y este gordito que está aquí, oigan, cuyo juicio comienza el 27 de noviembre, como están viendo, va a ser el detonante, el detonante del conocimiento de muchas realidades que van a dejar en la carraplana aquello que decía Jorge Rodríguez, es un lawfare. Recuerdan, dijo, no, no, y por cierto, que en el caso español nos fuimos familiarizando con el significado de L-A-W-F-A-R-E. Lawfare quiere decir que es, según Jorge Rodríguez, solamente manipulación judicial con intereses políticos, lo que tiene a altos representantes de la dictadura venezolana involucrados en casos de narcotráfico, de terrorismo y de lavado de dinero. Pero resulta que este señor, que se llama Carlos Orense, el gordo Orense, comienza en juicio a cantar más que Pavarotti, aquí estoy, juicio, venga juicio, a cantar más que Pavarotti, a partir de, compren sus entradas, el 27 de noviembre. Comparto con ustedes algunos detalles. El juicio contra Carlos Orense Azúcar, el presunto narcotraficante venezolano extraditado a Nueva York el año pasado, comenzará el próximo lunes, donde enfrentará cargos de que se asoció con elementos de la guerrilla colombiana y con altos funcionarios del régimen de Caracas, ¡ay, Dios mío, mírame esto! Altos funcionarios del régimen de Caracas para exportar cerca de una tonelada por semana, ¡una tonelada por semana a Estados Unidos! Mil kilos toda la semana a Estados Unidos, asociado con guerrilla colombiana y altos funcionarios del régimen de Caracas. Escribe esto Antonio María Delgado, es un reporte del Nuevo Herald de Miami. Segundo documento desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Orense, alias El Gordo, trabajó conjuntamente con miembros del denominado Cartel de los Soles, ¡ay, papá, Cartel de los Soles! ¿les suena? Y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para enviar aviones y embarcaciones cargadas de cocaína a Centroamérica y puntos de transbordo en el Caribe para luego llevar los cargamentos de droga hasta Estados Unidos. Durante más de una década, el acusado trabajó con otros narcotraficantes de gran escala en Venezuela y otros lugares para importar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Declara una moción presentada por los fiscales para consolidar una operación de distribución de cocaína de escala masiva. El acusado se asoció, oigan, se asoció y sobornó a oficiales militares venezolanos de alto rango que protegieron y facilitaron el transporte de sus cargas de cocaína a través de Venezuela. Viene con poco sencillo el caso del juicio que se inicia el próximo 27. Orense, que fue arrestado en Italia en mayo de 2021 y extraditado a Nueva York un año después, funcionarios estadounidenses que investigan las operaciones de narcotráfico en Venezuela y dijeron en aquel momento a el Miami Herald que orense era una de las piezas más importantes en las operaciones del denominado cartel de los soles. Cartel de los soles. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Pues bueno, amigas y amigos, lo que les digo es que con este señor vienen importantes revelaciones. Importantes revelaciones.